Nelson Mandela cumple 94 años. El expresidente sudafricano lo celebra en la intimidad con su familia en Kunú, donde vive. El mundo entero festeja esta fecha que la ONU declaró Día Internacional de Mandela. Las celebraciones en Sudáfrica se realizan en actos sociales, pero también en recorridos simbólicos, como los lugares donde vivió o el maratón que lleva a la localidad de Howick, donde fue detenido en 1962. Desde esa fecha no volvería a ser libre hasta 1990. Pasó en prisión 27 años, condenado por sabotaje contra el Estado por su actividad contra la apartheid desde el partido del Congreso Nacional Africano. Por su mensaje de reconciliación recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1992 y el Nobel de la Paz en 1993. En 1994 ganó las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica y se convirtió en el primer presidente negro de ese país. Cinco años más tarde se retiró de la primera línea política.